Esa es la investigación, así está caratulada. ¿Cuántos imputados hay? Imputados, mayores de edad, no hay ninguno. Tenemos una hipótesis bastante avanzada, que, bueno, como la mayoría de la gente sabe, el foco ignio se habría iniciado detrás del gimnasio municipal, lo que ellos le llaman el playón, la canchita, y presuntamente el responsable serían cuatro menores de edad. En radios nacionales se hablaba de menores de edad de 12, 10 y 2 de 8. ¿Es esto correcto? Sí, sí, uno de 12, uno de 10, un niño de 8 y uno de 7. El propio Danéves en conferencia de prensa ayer a la mañana significaba que una madre había recurrido a la justicia con su hijo dando a esclarecer el hecho de cómo se había iniciado. ¿Esto es real? Es cierto, sí. Una de las madres acercó a la comisaría a decir que, bueno, su hijo habría dado inicio al foco ignio y, bueno, eso fue corroborado también con otros testigos, ¿no?, del lugar que los menores se habrían acercado diciendo que, bueno, se les habría ido el fuego. El subcomisario Ibáñez en las primeras horas de la investigación hablaba de tres hipótesis, la de dos menores y dos mayores y también la de tres menores y que había cuatro imputados que estaban a disposición de la justicia. ¿Esto cómo sigue? En principio, el día del hecho, el día 28, en hora de la tarde, se había detenido a tres personas, que sea de mayor edad, pero, bueno, muy lejos del lugar donde se había iniciado el foco. Esto fue cerca del Cerro Radal y se pudo corroborar que nada tenía que ver con el hecho. Así que esa hipótesis estaría descartada. Fiscal, cuando los niños relatan el hecho, ¿cómo relatan la situación en la que se origina lo que vemos a posterior un gran incendio? Bueno, nosotros no hablamos directamente con los niños, son niños muy menores. Se convocó la asistencia al Servicio de Protección de Derechos para ellos, bueno, estamos trabajando con algún psicólogo y eso por el grave hecho, ¿no? El relato... Es a través de los progenitores, pero ¿qué dice el relato? Habría sido una travesura de los niños o algo parecido. Fiscal o menores... ¿Cómo estaban jugando? ¿Estaban jugando solo con encendedores o con fósforos o además habían involucrado fuegos artificiales? No, no, habrían comprado una caja de fósforos en un kiosco cercano a la escuela. Fiscal, los menores son inimputables, pero ¿los padres les cabe alguna responsabilidad legal? Bueno, a los padres les cabe la responsabilidad legal conforme al artículo 1114 del Código Civil por los daños ocasionados por los menores, ¿no? Estamos hablando de daños, ¿cuántas hectáreas en total quemadas a partir de esa travesura? La pericia todavía no la tenemos, no podemos precisar las hectáreas, pero bueno, estamos realizando todos los segmentos para precisar. Sabemos que hay hasta el momento 10, al menos, familias afectadas que se encendió su casa en El Hoyo y 3 en la jurisdicción de Lago Pueblo. ¿Todos estos datos se van a incluir dentro de la causa que se lleva adelante contra estos menores? Sí, claro, por supuesto. No se lleva adelante ninguna causa contra los menores porque son inimputables. Bueno, pero de alguna manera se encrozan la causa. Sí, sí, eso surge todo, va a estar en el legajo. ¿Hay antecedentes en la provincia de situaciones similares o de alguna pena respecto de personas que se han visto involucradas en accidentes que luego terminaron en incendios? No puede haber ninguna pena porque la palabra lo dice todo, los menores son inimputables. Son menores de 16 años, no se puede aplicar ninguna pena. ¿Hay jurisprudencia en relación a que los padres debieran hacerse cargo, imposible hacerse cargo del desastre que ocurrió, pero al menos de algo para resarcir a la comunidad de lo que ha ocurrido? Sí, la jurisprudencia de responsabilidad de padres sobre los hechos de menores debe ser vasta, debe haber muchísimos antecedentes. Ahora, visto el daño ocasionado y visto que las familias son humildes, pero aunque no lo sean, va a ser muy difícil. ¿Cuál es la pena civil? Usted dijo de responsabilidad civil de los padres. ¿Cuál sería la pena? Nosotros acá estamos encargados de lo que es el derecho penal y civilmente es la responsabilidad de indemnización del daño causado. No sabemos ni cuál es la violación del daño, esto es todo muy reciente. ¿Judicialmente se puede hablar de cargo de negligencia contra los padres en el hecho de no tener controlado lo que estaban haciendo los hijos? Eso será evaluado en expediente civil. Nosotros no tenemos competencia, no podemos hablar de algo que no nos compete. Pero de alguna forma, un tanto, si se quiere, explosiva, si vale el término, de comenzar sus funciones aquí al frente de la Fiscalía que comprende el noreste chubutense, ¿no? Disculpenme, no comprendí la pregunta. Es un debut un tanto complicado. Ah, sí, 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 la verdad que sí. Lamentable por el hecho ocasionado que es una tristeza para todos. Bueno, siguen también, aparte, trabajando en otras causas que tienen que ver con avigeato y distintos tipos de causas menores en la localidad. Pero esto está tomando el impulso necesario para ser prontamente resuelto. Sí, sí, seguimos trabajando en todo lo que es la Fiscalía y en esto estamos trabajando. Ya estaría, como les dije antes, saneado básicamente con una hipótesis fuerte la responsabilidad de los... la responsabilidad no, quiénes fueron los que causaron el incendio. Y bueno, hay que trabajar a ver cómo respondieron todos los bomberos y todo. Bueno, es otra de las partes del trabajo de Fiscalía, no solo los responsables del incendio, sino también cómo se trabajó desde los equipos de respuesta de emergencia. Sí, justamente, tal vez sea el trabajo más arduo. ¿Se está analizando esto porque hay alguna duda, algún tipo de sospecha de que no se trabajó de la mejor manera o simplemente porque es una situación procesal que se debe cumplir? Justamente lo último que usted dice es algo que nosotros tenemos que evaluar y ver y forma parte de la investigación.